Anda, que te lo tenías callado, animalice, ¿eh? Mira qué guay. Estamos en una premiere, venga. ¡Una, dos y tres! ¡A la vía! ¡Hala, chicos, venga, pasar para adentro! ¡Pasa tú primero! Influencers patéticos. No deberíais estar aquí. Chicos, estoy viendo un libro. Cada vez que un ser oscuro fragmenta su alma, crea una partida y una copia de sí mismo para gobernarla. Chicos, creo que quiere decir que en cada partida había una réplica del original. Y para debilitar al original, creo que tenemos que cargarnos a las copias. ¡Corre, corre, corre! ¡Siete corazones! ¡Seis ordinarios y normales! ¡Uno de ellos! ¡Maldito y corrupto! ¡El de la bestia! ¿Qué es esto? ¿Como una ouija? ¡Aaah! Creo que tenemos la oportunidad de acabar con esta maldición. Esta partida de rabia parece muy importante. Nunca habíamos llegado tan lejos. Con todas las partidas de rabia que he jugado, esta tiene algo distinto. Ha llegado el momento de plantar cara. De luchar hasta el final. ¡La sentencia ha sido dictada! ¡Origén! 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 Gracias por ver el video.